¿Qué tal? El día de hoy nos han pedido una zapatera banca con este diseño que vemos en la pantalla, con una altura de 400 milímetros, un ancho de 800 milímetros y una profundidad de 300 milímetros. Nos han pedido el color espiga de la marca Arauco, aquí lo vemos. Bueno, vamos a entrar a nuestro perfil, nuestra página de mobblocks.corteccloud.cortec.cloud diagonal gato, diagonal login, donde ustedes pueden poner su correo, su contraseña o registrarse en un momento dado y vamos a entrar aquí, cuando ya estamos en nuestra pantalla, vamos a crear un nuevo servicio, donde servicio con módulos, elegir el servicio con módulos y lo que sigue es elegir una de las tiendas. En este caso, vamos a elegir Tablet Red Módulos por la Vaca y vamos a presionar el botón de empezar servicio. Bueno, aquí vamos a poner el cliente, vamos a poner un cliente y pues básicamente vamos a empezar con, tenemos varias opciones, sin embargo, vamos a elegir estructura de armario con una columna. Vamos a ponerle zapatera, espiga en el ambiente. Como dijimos, el ancho va a ser de 800 milímetros, el alto va a ser de 400 milímetros y la profundidad va a ser de 300 milímetros. Vamos a elegir el color, vamos a ir aquí, donde está el cuerpo, vamos a poner espiga y aquí vemos el color espiga y seleccionaremos el canto que es color estilio. Perfecto, ya tenemos nuestros, especificados nuestros materiales y ahora vamos a ir a preferencias. En este módulo vemos que nos dice que si queremos volver, aquí dice con, pero nosotros lo vemos así que no, sin volver, ya se va nivelando. Tampoco queremos que este, queremos rodapié. Entonces aquí dice, pues si rodapié le vamos a poner que no y ya tenemos un cubo. Vamos a partir de este cubo. Ah, miren, también aquí vemos que tiene travesaños, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo le quitamos los travesaños. Para eso tenemos que ir avanzadas y vamos aquí en la sección de travesaños y le vamos a poner que no queremos travesaños. Entonces ya generamos un cubo. Si se dan cuenta, tenemos todos los cantos. Perfecto. Vemos que tenemos tornillos para unión. Entonces lo que necesitamos aquí es que aumentar nuestra percepción de calidad para el cliente y lo que vamos a hacer es, vamos a dispositivos de fijación para cambiar el tornillo por minifix y tarugo. De esta forma, si ustedes se dan cuenta, no se van a ver las uniones en el exterior. Aquí ya vemos que no se ven las uniones en el exterior y sí se ven en el interior. Pero el interior pues ya va, se van a tapar por los zapatos. Entonces no tenemos tantos problemas. Lo que ahora nos falta sería hacer la división. La división que está esta cruz con el material. Entonces lo que vamos a, para esto, lo que requerimos es disminuir la parte de preferencias y ahora nos vamos a cuerpos. En la sección de cuerpos nos dice que seleccione el cuerpo que quieres configurar abajo y vamos a elegir el cuerpo, el único cuerpo que tenemos. Definir y aquí lo que necesitamos es estante con separador dividido. Bueno, vamos a ver un estante es como una repisa y separador. Vamos a ver cómo se ve. Y aquí está una pieza con separador dividido. En este caso vamos a especificar y queremos una repisa, pero queremos solamente una división. Y aquí ya se ve muy similar a lo que nosotros tenemos. Este, entonces, si se dan cuenta aquí está remetido un poquito. Vamos a ver qué tan remetido está. Y aquí nos vamos a las secciones de repisas y nos dice que está remetido 15 milímetros. No vemos ningún problema. Entonces, este, creo que ya podemos, ah, miren, si se dan cuenta aquí tenemos nuestra sección y está armada con, nuestro punto de unión está armado con tornillo y con soporte entre paño. Pero aquí vemos que nuestros tornillos se van a ver y nosotros no queremos que se vean. Para ello nosotros vamos a dispositivos de fijación y queremos que se armen con tarugo en este caso para no ocupar tantos minifigs. Vamos a ver. Ok, perfecto. Y ahora aquí nos queda el soporte entre paño. Soporte entre paño. Vamos a hacerlo con tarugo. Perfecto. Si se dan cuenta ponemos nuestro rayos X y ya totalmente vemos que es así como lo necesitamos. Bueno, tenemos todas nuestras especificaciones y guardamos. Vamos a generar nuestras piezas. elegimos corte, hincha y perforaciones porque es lo que necesitamos. Y si se dan cuenta aquí nos marca estas dos piezas en rojo. ¿Qué quiere decir rojo? Dice la medida. Él debe tener un mínimo de 200 milímetros para permitir la mecanización. Entonces vamos a buscar una forma de cómo editarlo para que no nos dé este error. La forma en que nos vamos a cuerpos y la forma en la que yo veo de editarlo es que en lugar de estante comparador dividido vamos a elegir el estante con repisas divididas. Si se dan cuenta ahora nos marca esta pieza completa y la otra pieza o la marca dividida. Pero nos cambia esta sección, nos cambia esta parte de repitido. Vamos a repisas y lo que vamos a hacer es quitarle el nivel a cero y ya está alineado con todo. Si se dan cuenta. Vamos a ver, aunque pareciera ser que es el mismo mueble, pero está de una forma un sistema constructivo diferente. Ahorita antes esta pieza era completa y estas divididas, ahora estas piezas son completas. Pero como no nos permitía por la mecanización, tenemos que cuidar esta restricción. Vamos a generar las piezas y vamos a ver si genera un error. Elegimos corte, enchape y perforaciones. Y ahora si se dan cuenta, no nos genera ningún error. Revisamos rápidamente las medidas. Y espiga, estos son los laterales, el techo, dos lados, piso dos lados, separador un lado, repisa dividida. Aquí fíjense, tiene los cuatro lados. Entonces podemos hacer un cambio en los cuatro lados. editamos, editamos el proyecto, vamos a la parte otra vez de cuerpos y vamos a editar las preferencias. Si se dan cuenta aquí, colocación de tapacantos. Colocación de tapacantos en las repisas, todos los lados. Entonces yo nada más quiero básicamente un lado largo. Solo el frente, porque este frente, los demás no van a llevar canto. Guardamos y generamos piezas. Elegimos delante corte, enchape y perforaciones. Y vemos que este lado tiene solamente un lado largo. Entonces, y ahora sí, generamos el presupuesto. Ok, ya tenemos nuestra optimización. Y vamos a ver en esta sección, ver optimización. Vamos a ver cómo nos optimizó el material. Ok, vemos que tenemos bastante sobrante. Ok, perfecto. Y tenemos que utilizar el sobrante. Vamos a generar una pieza de dos metros por cuarenta centímetros para ponerlo como un integral a otro closet. Aprovechar que necesitamos otra pieza. editar proyecto. Y vamos a agregar una pieza. Aquí está, techo para recolvimiento. De ancho, va a ser de dos metros. Una profundidad de sesenta centímetros. Perfecto. Perfecto. Preferencias. Tapacantos, todos los lados. Perfecto. Guardamos y optimizamos. Este proyecto lo vamos a ocupar, esta pieza la vamos a ocupar en otro proyecto. Esperemos a ver cómo está la optimización. Listo. Tenemos la optimización y ahora vamos a ver la optimización para pasar a autorizarla. Autorizarla. Ok, si se dan cuenta, ya nos acomodaron estas piezas. Y si pudimos sacar esta pieza de sesenta, sesenta milímetros. Perfecto. Creo que así es como lo necesitamos. Y vamos a proceder a autorizarla. Entonces, este es un costo aproximado de este pedido. Vamos a autorizarla. Esa pieza la vamos a ocupar en un closet completo. Van a ver más adelante en otro video cómo lo vamos a ocupar. Autorizamos. Confirmada autorización. Y ahora lo que vamos a esperar es a que nos den una cotización. Sin embargo, ya generamos una zapatera con una pieza para poner nuestro maletero. Esperemos que pronto nos veamos en un video de cómo ensamblar este mueble. Saludos. Grisa. Gracias. Paso. Paso. mismo noibtero. Comiezo. Y.